Hace un mes y medio se organizó con la Coordinadora Distrital de Educación, la licenciada Mendoza, una capacitación dirigida a docentes y estudiantes de Puerto López, Machalilla, Puerto Cayo, actividad específica sobre informar y capacitar a los docentes sobre los nuevos límites marítimos del país. Básicamente ya leí mis felicitaciones a la licenciada porque hemos tenido la acogida que tenemos prevista en cuanto a alumnos que tengan este conocimiento y adquieren este nuevo conocimiento en cuanto a los nuevos límites del Ecuador. La capacitación la está impartiendo el ingeniero Diego Saitian del Instituto Oceanográfico de la Armada. El ingeniero trabaja en la dirección de fondos oceánicos y plataforma continental. Es parte del proyecto que están o las actividades que realiza el INOCAR en función de los procesos de extinción de plataformas del país. ¿Por qué tomamos la decisión de realizar este tipo de capacitación? Porque como nosotros como Dirección General de Intereses Marítimos hemos estado o estamos trabajando con comunidades costeras y en ciertos lugares hemos preguntado sobre el conocimiento, si es que tienen sobre los límites marítimos y sinceramente, estadísticamente, mucha gente desconoce esta información. Es por eso que tomamos la decisión como Armada de difundir esta información para que sea partícipe y sean de conocimiento público de toda la población, en este caso, la parte costera del país. Hoy empezó la campaña de capacitación aquí en Puerto López. El día de mañana continuamos en Manta, el día jueves en Bahía de Caraques y el viernes en Pedernales. Este tipo de trabajo en cuanto a concienciación relacional a la conciencia marítima y a impartir conocimientos en cuanto a límites marítimos, especies marinas. Vamos a estar trabajando en forma constante aquí en la provincia. Es por eso que nuestra presencia acá como Dirección General de Intereses Marítimos. Gracias. 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 Gracias.